y bueno yo estoy bien contenta, soy bien pompi, estoy ready bueno, deberías estarlo por fin llegaste temprano, es un día en tu vida por ahí vamos, déjame darte la espalda para hablar con Caper porque tú estás castigado mira, dime Caper, ¿cómo estás? ay, me siento bien feliz, bien agradecido es mi primera vez ya aquí en los medios en las comunicaciones y estoy puerto para darlo todísimo y más así que vamos a darle qué bueno, y esa lengua, ¿cómo la tienes? mira, la tengo en potencia, o sea, que esto está candente bueno, pero tú siempre estás candente yo siempre estoy dándole uso a la lengua pero cuando se habla de cinco chinches no me quiere pagar ¿y tú? bueno, yo vengo lista para pelear contigo ¿de verdad? sí, hoy estoy preparada bueno, yo espero que estén bien preparada bueno, no sé si saben que hoy se está celebrando se está conmemorando el 15 de septiembre el día de Roberto Clemente ha sido una gloria para este país fue el pelotero que alcanzó el pelotero número 11 alcanzó el hit 3000 y cuando llegó al salón de la fama llegó con su número 3000 o sea que no alcanzó algo más de ahí nació el 31 de diciembre de 1972 él murió no, no, él fue un tipo que de verdad fue un tipo que era un comunicador de la igualdad de derechos porque el racismo en esos momentos era algo pues que de verdad predominaba mucho y fue una persona que colaboró mucho y ayudó a muchas personas claro se destacó mucho por las ayudas que hizo en muchos diferentes tipos de países fuera de Puerto Rico claro ahí murió desgraciadamente en una obra de calidad para Nicaragua después de un terremoto un 31 de diciembre como accidente de abril ¿verdad? exactamente en el 1970 pues lamentablemente ocurrió el trágico accidente cuando iba a hacer una obra y era un tipo que de verdad todo lo que hacía siempre ponía por encima su patria sabe para mí para mí es una de las personas que de verdad todo puertorriqueño debe estar orgulloso de él y yo voy a sacar tiempo en el programa de hoy para dedicárselo es una gloria este y el bueno como nos gusta poner las camisetas de Roberto Clemente por ahí es fichurial y es bueno que la juventud sepa me entiende de verdad lo que yo les voy a comentar algo para que ustedes sepan mira el poder que tenía ese maestro en ese momento en un juego de los pitbull que él pertenecía había se conmemoraba el aniversario de Martin Luther King de la muerte sí y él hizo que ese día el juego no fuera se cancelara para que se pudiera llevar a cabo la conmemoración como es y eso es un acto que de verdad pues yo no creo que nadie allá podría hacer eso en la Grandes Ligas si me entiende y en verdad pues nos sentimos bien orgullosos queremos que todo el mundo sepa que tenemos una gloria ahí que hoy todo el mundo en la Grandes Ligas va a estar usando el número 21 en conmemoración a él todo el mundo en la parte de otra va a usar el número 21 y es una gloria de Puerto Rico que hay que darle un fuerte aplauso por otro lado Apple dime con qué venimos pues mira hoy estoy prendido en candela tengo mucho contenido y muchas cositas por ahí dentro de esta cosa esta semana hubo un revuelo entre la influencia el Diana Fontana que ahora transicionó a Alvin Burgos sabe el Diana anda un poquito rebelde dejó saber sus expresiones en Facebook y por qué fue el tipo de cambio así que con eso vengo ahorita hermanos de los federales hermanos de los federales ¿quién? Ricky Martin anda por ahí entre un meollo otra vez yo vi que tiene una nueva querella de agresión sexual obviamente actualmente es anónimo la persona tranquilo que hablamos de eso todavía no estamos adelante yo creo que la misma se le pasó mira John Z Alvaro Díez ponentes del género modelando en el Fashion Week en New York eso también y hablando de pasarela y otras cosas Georgie Navarro mira ¿qué? 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 y ahorita me tengo los detalles en otros temas también tengo a Johanna Rosalie actriz que le dijo un... eso lo vi por traí le tiró un palaveo a un chico estudiante de comunicaciones pero ahorita le voy a dar los detalles de lo que pasó ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? eso ya me invito vamos con eso quiero que sepa todo el mundo que hoy vamos a tener exclusiva a Cosculluela la primera la primera son la primera entrevista que va a dar en la radio la va a hacer con nosotros con el titio de la tarde así que pronto ya me invito que vense en sintonía que le vamos a estar anunciando a la hora que va a estar llegando el señor Cosculluela alias Drácula aquí no hay grises aquí tú tienes que decir las cosas como sos la realidad es que Goku si porque más te vale porque si no te ibas por el pa'cora la bestia yo considero que si también aunque no se puede menospreciar el talento René porque René es un tipo muy talentoso tiene una cantidad de éxitos impresionantes ha alcanzado muchos Latin Grammy inclusive creo que un americano también y en la línea de él es una bestia exactamente yo creo que él es otra línea sí, sí, sí eso es lo que yo siempre he dicho yo nunca le he quitado mérito a René pero sí he dicho que en la línea de él es para mí como más cultural más potente más social más profundidad claro, claro pero lamentablemente pues cuando lo vi que quiso cruzar el chalco para esta línea esto llevaba años llevaba años sí, de apuyita llevaba años pero de apuyita hacerse realidad son otros 20 pesos y de verdad pues yo sinceramente lo vi desde el principio lo vi siempre guayao si se tiraban esa línea para mí me gustaría como que no sé como que se prendiera la candela otra vez como que volvieran yo creo que no es necesario pero está bien si tú piensas que todo el mundo estaba de acuerdo con eso todo el mundo está aquí todo el mundo estaba de acuerdo con eso con que pues debe haber otra pero yo pienso que no porque ya ya pues el público ya escogió su ganador creo que ya pasó el tiempo inclusive ya el tema yo creo que no es un tema que pues se pueda seguir abundando así todos los días porque ya pasó lo que iba a pasar simplemente vamos a tener la reacción de Goscuyora por primera vez en la radio que eso pues nos va a dar a nosotros pues nos va a decir nos va a contestar cosas que la gente todavía tiene dudas claro yo estoy lista para preguntar mira que yo he visto una pregunta en las redes que también estoy lo puedo preguntarle ay 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 esa lengua esa lengua por otro lado saben que bueno no sé si compraste ya los paneles para clavarte por ahí viene la tormenta Fiona ya nosotros llegamos a la conclusión vamos para hacer revolver se dice que pueden estar entrando desde el sábado al atardecer a las 2 de la tarde si al atardecer se esperan 10 pulgadas de lluvia eso en base al último reporte que tiró el el sistema nacional de meteorología y pues hay que estar atento y hablando de la tormenta y esta cosa vi que Maistá porque tiene concierto este fin de semana pero esta tentativa sábado y domingo yo espero en Dios yo espero en Dios que eso se desvíe porque yo quiero que Maistá tenga su concierto ya Maistá había cancelado su concierto en una ocasión y de verdad la gente no se puede perder ese show de Maistá que de hecho vamos a estar regalando taquilla para el concierto de Maistá también vamos a estar regalando vamos a estar regalando vamos a estar regalando yo lo voy a esperar ya me no, no sé nos inventamos algo yo no le vendo vamos a estar pendientes que eso se lo sobró el regalo me lo deja el piroco más vamos a hacer una cosa cuando abramos las líneas para los boletos lo que vamos a hacer es el piropo más agradable para mío el que más me agradece a mí el ganador el más que te agrada a ti el más creativo el más creativo el más creativo ese se llevó a la taquillita para concierto de Maistá esto está difícil y para las hembras y para las hembras vamos a recibir las llamadas de ella y vamos a ver cuál es la parte la canción favorita de Maistá que nos caiga la próxima ¿le gusta eso? me encanta sí bueno mío cuéntame ¿qué pasó? me dijiste ayer que hoy venía suelta y yo quiero ver y yo quiero ver si eso es verdad yo estoy suelta ¿sí? sí ok ¿cuál es tu canción favorita de Cosculluela? ¿de Cosculluela? mañana desayunamos frutis peor ¿no estamos? ¡Diablo! me encanta ¿qué hay que hacer? porque cantas tan malos por otro lado por otro lado saben que también la orden de moldaza que tenía el caso de Wanda Vásquez fue eliminada Wanda Vásquez perdón tiene un problema serio 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 con la oficia igual que no de Trump sí están más o menos en esa línea porque fíjate qué bueno que dice eso porque quisieron ver en uno de los cargos que tiene Wanda Vásquez como que había algo de seguridad nacional eso está feo 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 pero tiene el derecho a su defensa ¿verdad? ahí Wanda está claro por lo que yo vi ya está claro y yo pensaba que ya es una mujer y es freno pero con todo lo que ha salido con todo lo que ha salido ya tú sabes eso mucho mucho nebureo veo por ahí es como que demasiado otra de las noticias más importantes para esta semana fue la obviamente la muerte de la reina Isabel II que de verdad eso ha sido en Europa está de luto eso ha sido para la realeza pues ya ustedes saben un muerto fuertísimo es la mujer perdón es la reina que más tiempo ha durado en el trono a nivel de historia o sea que estuvo muchos años murió hace unos 96 años y de verdad de verdad pues que el paz descanse ¿verdad? eso de ser reina ¿verdad? no pero no tienes que conseguir tu reina ay bendito pero entonces así moriré no no pero un papá un papá rey porque acuérdate eso es por por algo por algo si eso es la realeza eso es por por el árbol genealógico ¿me entiendes? ay bendito ya tuve ese chavo porque mi árbol genealógico eso no es que cualquiera si el tuyo está como el mío que estamos eso de la vida me ha dado tanta curiosidad que hasta me puse a ver la serie si la arranque ahora no me preguntas todavía pero voy por ahí si voy por ahí bueno pues que bueno vamos a recibir la llamada ¿cuál es? dame yes vamos a recibir llamada a ver si el numerito producida el numerito por ahí para que dame el numerito 764 1077 vamos a estar recibiendo las primeras cintas llamadas 764 1077 764 1077 y le tienen que decirle un piropo bonito a mí no se pongan cafres ni vulgar porque ya usted sabe que va a ser llamada pero hay que recordar el por qué está llamada para la persona que está escuchando obviamente vamos a estar regalando vamos a estar regalando retos para el concierto de Mike Tower que va a ser celebrado este fin de semana viernes, sábado y domingo en el Choliceo el Choliceo José Miguel el reloj gracias y vamos a estar en eso tenemos llamadas 787 764 1077 buenas tardes quien me hablan si bueno quien me hablan de donde nos llaman eso se están preparando para la tormenta se están preparando para la tormenta ok pues mira yo tengo un pan amigo aquí que necesita que le hagas el favor ah pues viste ya ya conseguimos ya conseguimos ni más que te va a hacer el favor espera estamos cogiendo llamadas necesito que me le tires a mí un piropo y ella es la que va a escoger cuál fue el mejor obviamente para que te ganes un boleto para el concierto de Mike Tower que se va a celebrar este viernes sábado y domingo en el Choliceo de Puerto Rico rompe dímelo chico ¿que es que no puede ser para acá o qué? claro que sí claro 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 que sí cacho no óyeme aquí óyeme aquí esto está aquí esto está parejo es lo mismo es lo mismo así que Zumba tira la cara y no es un piropo no es un piropo eso es un piropo no es un piropo eso es un gancho tiene que tirarle un piropo, algo bonito que lo enamores tiene que ser algo que lo enamores ¿cuál es tu nombre? Gaby, Gaby Gaby, Gaby quédate en línea para cogerte los datos para ver si eres uno de los ganadores para mí va ganando, para mí va ganando, yo no sé ya, vamos por la cosa allá gracias a Gaby por la participación no se nos olvide el piropo de Gaby buenas tardes, ¿quién me va a hablar? espérate, espérate tenemos aquí un gavilán tenemos aquí un gavilán tengo que colgarle a Gaby no te preocupes, Gaby, quédate en línea, acuérdate oye mío el primer piropo era para ti se enteraron que llegas tarde y no tienes ni uno ahora sí, buenas tardes bienvenido aquí, ¿qué va a la tarde? ¿con qué hablo? buenas tardes buenas salud salud ¿cómo estás, mi amor? ¿de dónde me hablas? de agua otro pueblo costero tienen que ya están en los preparativos de la tormenta ¿verdad, mi reina? verdad que no vamos sin onda hello ¿cuál es para ti en el supermercado? este es el estacionamiento del supermercado ah, ¿que estás en el estacionamiento? ¿cuál es tu nombre, mi reina? yailin yailin, la va a mirar ok yailin, dime dime entonces ¿para quién va tu piropo? ¿para mí o para acá? ¿por qué? ¿no era más que el verso de la canción? era el verso de una canción sí, también discúlpame es verdad discúlpame es verdad discúlpame me di la pata dime cuál es tu parte favorita cántamela lo que dice hace que el mundo se acabe con el tiquito que hay clave con el tiquito que hay clave eso y el tiquito que hay clave le metiste le metiste le metió yailin le metió mira mamá quédate en línea que ese ese lo voy a estar escogiendo yo sabe la mejor que tire la mejor que tire la así que no te preocupes quédate en línea gracias por participar ¿sabe? teníamos una próxima llamada buenas tardes con quien hablamos buenas Kikeo sí sí aló mira hola Paco hola hola ahí estás se fue se fue se fue se fue sí con el pacotilla te quedaste ¿oíste? por el pacotilla por el pacotilla déjame ver si es eso bueno sigan llamando 7876 764 1077 787 764 1077 para ganarte el boleto 764 1077 sí señora 764 1077 para ganarte para ganarte el boleto tenemos llamada me dice producción buenas tardes aló eso eso ¿cuál es tu nombre? bájame radio bájame radio paquito por favor para que el niño te pueda escuchar el piropa tuyo el volumen de radio si vas a radio ¿eh? tenemos un poco de la tarde tenemos otra llamada vamos a hacer llamadas vamos a poner los números que tú sabes cocinar no tú calles sigan llamando 7 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 si te quieres ganar un boleto para el concierto en el chorizo de puerto rico viernes sábado y domingo tenemos una línea tenemos una llamada buenas tardes con que hablo buenas buenas de dónde me hablas qué como se llama patricia que bueno que estás con nosotros dime patricia cuéntame tírame un cantito de la canción cuál es la canción y me cuéntame cantamela pero dalo todo entonces cántate cualquier cosa es mi nena eso me gusta es mi nena es mi princesa ya te estoy .. te metió me meteó me gusta me gusta patricia patricia quedate en línea gracias por participar para comunicarme contigo para los boletos sabes Tenemos próxima llamada Buenas tardes Se cayó la llamada Sí, buenas tardes ¿Con quién hablo? Eso Gracias 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 Bendiciones Bendiciones Sí, sí Eso está ahí Chente Tratando de hacerlo Pero no acaba de hacerlo Estamos arrancando Y esta bombera Escúchame Dile algo bonito Dile algo bonito a mí Dile algo bonito a mí Gracias Gracias papá Cuídate Paco Recibida Recibida Tenemos otra llamada No Ok Bueno mi gente Ya saben Vamos a estar comunicando con ustedes Este fin de semana El turcito de Mike Tower Vamos para allá Con el 787-107-764-1077 Vamos a seguir cogiendo llamadas Durante el programa Este Recuerden que tenemos a Coscullola Hoy En Vigola Y tú Y tú Estás loco Me preguntarle algo Contrólate Así que Tienes que estar pendiente Tienes que estar pendiente Que es la primera entrevista Que va a estar hablando Con Coscullola Tenemos una llamada Dale Vamos a coger esa última llamada Se fue la llamada Pues quiero que sepan Que Coscullola Es la primera entrevista Que va a estar haciendo En vivo En la radio Y nos va a estar hablando De lo que Le ha sucedido Durante este trayecto De la tiradera Que mucha gente piensa Que todo es bonito Él nos va a contar Lo que está sucediendo Lo que le ha sucedido Interesa eso Y con lo que Y con lo que Ha tenido que bregar Con lo que ha tenido que bregar Porque la gente Piensa que eso es así De que Ya tiré Gané Y ya No eso Trae una ¿Sabes? Trae una secuela Y él nos va a estar hablando De eso Vamos a estar Y Elías ¿No salía en estos momentos con él? Sí, yo me imagino Que Elías está neutral Porque es que Esos son como Unidos de él ¿Me entiendes? Es como Vamos a ver Sí Pero debe estar triste Porque son como Hijos de él Pero lamentablemente Todo es todo Sí, imagínate Es como si Cásper y yo Nos pediéramos Sí, sí No, no Es así Él de verdad Es así Bueno, Cásper Dime Cuéntame Mira, este Cocuyola Llega ya Quiero que ustedes Sean que Cocuyola En mi compueblano Dumacao en la casa O salvo a todos Sí Déjame felicitarse Déjame felicitar primero A Cásper Que en el día de hoy El alcalde de Dumacao Le dio un reconocimiento Sí Por la aportación Que le ha hecho A los jóvenes De ese pueblo Y aparte de eso Porque está comenzando Una nueva etapa En su vida Que es El tiqueo de la tarde Cuéntanos de eso ¿Cómo te fue? Pues mira, yo El alcalde Un saludo allá A Julio Heigel Y toda la administración De la alcaldía municipal Hoy me reunieron Así sorpresivamente Para darme los méritos Por los triunfos Y los logros Que he realizado En mi carrera Este es mi primer programa En los medios de comunicaciones Así que soy un novatito Estoy aquí empezando Y rompiendo con ustedes Y qué más Eso Eso está De verdad De verdad Que eso está A mí me parece Un acto bien bonito Que pocos alcaldes Hacen Me parece muy bien Muy bonito Debería ser así Debería ser así Porque la juventud Es lo primero Que uno tiene que estar Ayudando hoy en día Para que la ¿Sabes? Crezcan con Con apoyo Con apoyo Con amor ¿Qué tal si le empezamos A aplicar un poquito De más amor conmigo? Rebol ¿Por qué? Esto es candela Llega temprano Entonces Porque tú Chacha Tú Lo mío es Oye A mí el que me llega tarde Se enfanga Ya que usaba algo Oye Otra cosita Que quiero que sepan Ozuna Estuvo rompiendo Todo este fin de semana Estuvo con Shakira Grabando un Un video Un video musical Estuvo por allá En Europa Grabando el video Aparte de eso Mira que ya queremos Escuchar más música De Ozuna No Lo que viene Lo que viene de Ozuna Oye Me le puedo decir una cosa De verdad Yo si te lo vendo presentado Yo escuché El disco de Ozuna Y de verdad De verdad Lo que viene Es Olvídate de eso Vendale Ozuna Van si tira Bendito Que estamos No Y oye Estuvo compartiendo Tarima con Karol G Ustedes saben Cómo se puso eso Pero para mí Tiene Karol G Ose una Tienen Como que Una química Una química En tarima Pero viste Cómo se lucian En tarima Si Yo tu vi Me gustó Aparte de eso Hay unos bochinche Corriendo por ahí Que es una Y Shakira No sé Como que hay algo raro Algo vi Así Como así Pero usted no está soltero No, no, no Pero la gente Tú sabes cómo es la gente Que ella está inventando Sí Tú sabes cómo es la gente Ay, ay, ay No, es una No, es una Tiene tiempo para eso Su forma lo que está Aprendida Su carrera Pero tú sabes cómo es la gente Que la gente siempre quiere especular Y él es bien profesional A la hora de trabajar Que sabe Como quiera Yo lo que voy a hacer es Vamos a ver si lo llamo Yo voy a llamar Ozuna Yo voy a llamar Ozuna Vamos a llamar Ozuna Vamos a llamar Ozuna A ver si Que él nos corrija Que él nos ponga Esto En claridad Mira, otra de las que está por ahí Que no sé Que no veo como Veo una química Como que más allá De profesional y musical La Tokichila Madonna Oye, verdad Háblame de eso ¿Cuál es el saramelo Que tiene que hacer? No sé ¿Tú crees que ahí hay algo? Ay, sí Ellas están como bien contentonas Yo vi hasta Madonna Estaba grabando Por cierto La canción que sacaron Está por salir Es una canción De Dembow O sea, que Madonna Cantando Dembow Ahí tiene que haber Algo Definitivamente Tiene que haber algo Pero tú no crees Pero tú no crees Que sea estrategia Ay, no sé Porque aquí todos De repente Hay mucho beso entre todos Con cuánto no se ha besado Bad Bunny ya Sí, pero estrategia Yo entiendo que Madonna ya es Una bestia musical O sea, Madonna No tiene el nivel De requintarse de nadie Madonna es la reina Del pop Sí, pero una cosa Es tú ser una dura En lo que estás haciendo Y otra cosa Es estar trending En esos momentos Ajá Así que puede ser Que pueda utilizarlo De estrategia Pero yo quiero escuchar La canción Si no la has sabido Quiero escuchar Lo que es un Dembow Yo lo que te puedo decir Sobre eso es Que para mí Yo no siento Que un beso Sea algo Algo que Necesite un artista Como para llamar Como para llamar la atención O ser más O sea, o tener más éxito No, no, no Tiene que ver con el éxito Pero sí un tema trending Ajá Sí, pero para qué No, pero Sí Bueno Tienes razón Pero para mí No es una buena estrategia Porque donde tú te presentas Hay diferentes tipos de público Y no todo el público Está acostumbrado A un acto como ese Entonces pues tú tienes que saber Y medir ¿Me entiendes? Tienes que saber Medir tú Sabemos que Madonna Toda la vida Ha sido así Siempre Eso ya es como parte de su show Sí, Madonna Siempre ha sido así Igual que otros artistas Porque Prince Prince lo hizo No, en Mita Nazario Siempre lo que ha sido Es bien seductora Pero ella yo nunca la he visto ¿Te gusta Mita Nazario? Me encanta Me encanta Su tema es eso Es el día de eso Espérate, espérate Pero yo te dije ¿Te gusta Mita Nazario? No, no, no No, no Como artista Ella para mí es lo mejor O sea, es la bestia ¿Me entiendes? Pero sí Te puedo decir que Madonna siempre ha tenido esa marca Ella siempre ha gustado Ese lado Y Tokicha Una mujer Y Tokicha Una mujer que de verdad Ella lo ha dicho Ella es abiertamente bisexual O sea, ella lo ha dicho Y pues Cada cual tiene derecho A ser lo que quiere hacer Simplemente que cuando tú eres Una figura pública Tú tienes que saber escoger Donde tú te vas a mostrar Y cómo te vas a mostrar ¿Sí me entiendes? O sea, pienso yo No sé si Si estoy hablando Es como todo A mí Claro, claro ¿Verdad? ¿Casper? No estás hablando de mí No estás hablando de mí Cáper, dime Cuéntame Pues mira, Rebol Este Ya tenemos ready Aquí vamos a estar hablando ahora De lo que es La transición de Diana Fontanes A Alvin Burgos Pues mira Diana Fontanes publicó A través de sus redes sociales Primero que nada ¿Quién es Diana Fontanes? Diana Fontanes es una influencer Boricua Que vive en Orlando, Florida Muy querida por todos nosotros los Boricua Internacionalmente Tiene un trending brutal en sus redes sociales Ella es una transexual ¿Qué es lo que ella trabaja? ¿Qué es lo que ella se...? Diana es como comediante Moderna Ella es de todo un poco ¿De todo un poco? Sí Cuando te tire el carretón Ella se va O sea, ella es bien Ok, pero es una transexual Operada Sí, operada Tiene sus senos operados Entiendo que es su... ¿Su miembro no? No Ok Pero sí, su seno es una transexual Ok, ¿qué pasó? Pues resulta ser que de la noche a la mañana Pues Diana publicó en sus redes sociales Que ya no quiere ser más transexual Y que transicionó A lo que es Alvin Burgos O sea, ella ahora es Alvin Burgos Y ahí ahora es Diana Fontanes ¿Y por qué? Pues mira, tal parece que, no sé Ella se cansó de quitarse De ponerse, no sé Maquillaje, taca, no sé Bueno, yo la entiendo Porque es que esto de ser mujer es bien complicado Ajá Pues ¿Quién lo manda a meterse a ser mujer? No, pero ¿Quién lo manda? Pues dentro de todo Si se metió Pues que breguen con eso Dentro de todo Diana Fontanes ya Más de 31 años Siendo transexual Sabe que desde muy joven Fue una decisión que tomó Desde muy joven Que decidió ser así Hizo su transición Fue un proceso Ok, pero te pregunto ¿Y sus seguidores? ¿Cómo han tomado esto? Pues mira Ha recibido un impacto brutal En las redes sociales A todo el mundo la ha apoyado Porque ella dejó saberla A todos sus seguidores Dio la explicación De que se sienta cómoda Con el cuerpo que ella representa Ahora mismo Como varón Se hizo su corte de pelo Y también se va a quitar los senos Sí, vi que está buscando Un médico en Estados Unidos Que tenga Que cumpla con los requisitos Que ella Ok, y entonces Se va a quitar los senos Se va a dejar El El ¿Sabes? Como estaba Y se va a llamar Diana No, se va a llamar Alvin Burgos Ah, ok Y a Diana transicionó A un hombre homosexual Y espérame, ¿es un hombre real? O es que le gusta ese nombre Se lo tiene que decir No, no Diana, este Alvin Burgos es un hombre De Pida Sí, es un hombre de Pida Ok Ok Pero mira Eso no queda ahí Eso no queda ahí ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo te voy a buscar por aquí De un rey quesito Este, a Diana Fontanes Le hicieron como unos pastores Llamados pastores Morel Y hicieron unas alegaciones En contra de ella Son de aquí de Puerto Rico Los pastores Sí, entiendo que sí Ok Y tuvieron un inscrito En redes sociales Y pusieron Hoy nos damos de cuenta Que el mundo gay Es un mundo de mentiras De falsedad Y un mundo de apariencia Y aquí nos damos cuenta Que Dios creó hombre y mujer Este chico muy famoso En las redes sociales Se dio cuenta De lo que vivía por 30 años Viviendo de mujer Era una mentira Y se cansó de vivir Una falsedad Dentro de todo Siguió hablando Que no muy lejano Sé que Dios lo tocará Y será una bendición Para la familia De la fe en Cristo Entonces Diana No se quedó callada Porque esto no quedó ahí Diana le sumó Caliente Porque Diana dejó saber Que ella era un hombre Homosexual So Diana puso Que ya no quiere ser trans Ajá No, solamente un hombre Homosexual No es que se reconvirtió A la religión Ni es ahora Un hombre Homosexual Yo te voy a decir una cosa Lamentablemente Estás a punto de explotar Lamentablemente volvemos a escuchar Lo que siempre ha pasado De parte de la gran mayoría De las instituciones cristianas Que no estoy Generalizando Exacto No estoy generalizando Estoy simplemente diciendo Que Dios amaba a todo el mundo Porque siempre tienen que Los cristianos Tienen que Decir No, tú eres homosexual Tú estás maldecido Sí, yo entiendo Que ellos tienen Una palabra Que hay que seguir Y en la Biblia dice Que eso es un pecado Pues perfecto Eso está bien Pero de ahí A tú maldecir O tú reprocharle Que estás comiendo un pecado Lo que deberías ayudarlo Hablar con esa persona ¿Verdad? ¿Quieres saber Que Diana le contestó? ¿Qué le contestó? Ah, ella le contestó Claro, yo no sé qué boca ya ¿Y qué le contestó? Diana le puso Ya revueles todo de abogado Sí Yo respondo por ella No, ella se defendió O sea, claro Diana le puso No me cansé de vivir Una falsedad O mentira Amo los 31 años Que viví como transgénero Y valoro y respeto A las trans Que viven perseguidos Y maltratados Por personas Que usan el nombre de Dios Para dividir a los demás Soy un hombre homosexual Me amo tal y como soy También me amé Como Diana Fontanes Usa tu página Para edificar Y no para dividir Porque Dios O como se le quiera llamar Invita a la unión No te escudes Bajo el nombre de Dios ¡Guau! Se la dejó Se la dejó Todo el peso Sí, pues muy bien Eso está muy bien De verdad Eso está muy bien Dime Con qué Con qué tienes ¿Qué es lo que tienes? John Zeta Y Álvaro Díaz Exponentes de Cienro Moderando en el Fashion En New York John Zeta Yo lo amo Pero parecía Una galleta es por sobre Ellos estaban Con unos pestaños Como medio de trambó Oye Así como grande No, no, no Yo te amo Yo te amo Pero él iba Con un piquete así De Boxstar ¿Entiendes? Revolví la verdad No de Poststar De Boxstar Era una tostada de queso Era una tostada de queso No, no, no Pues muy bien por ellos De verdad hay que felicitarlos Álvaro Tanto a Álvaro Como a Leon Zeta Porque están Son 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 parte de este Movimiento urbano Claro Son de Puerto Rico Y que abre cuentas En la industria del género urbano Porque esto no es Este Muy común Que los artistas del género Se dejen ver en pasarelas Y a él me encanta Y yo los apoyo Y yo los acompaño Así que me llaman Que yo voy con ustedes Pero este género Se está quedando con todo Claro No, de verdad Todo se está quedando el género Yo los felicito grandemente De verdad Estoy bien orgulloso De esas cosas Y que sigan rompiendo Así mismo Pero la próxima Que le pongan Unos trajecitos más Que le pongan Que puedan No, pero Alvaro Parece que se iba De verdad Ay, no, pero se veía bien De hecho Sí No, no, está bien Está bien Oye, yo no lo estoy criticando Bueno, que yo siempre voy a hablar Un poquito de eso Mira, pero hablando de pasarelas Giorgi Navarro Es tres presentes Ay, 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 Giorgi A ti Ay, Giorgi Sabe que es bien Mira, a ti lo pudieron Dormido también Ay, sí, nero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero Parentemente Sí, sí Que Giorgi Navarro El político Ajá ¿Qué va a hacer? Va a modelar Que Es como la que se va a celebrar A fin de mes Ahora en septiembre En el distrito de Imóvil Pero esta pasarela No vamos a pasar en la comuna Es que yo me voy a tirar A ver el pasarelo Pero ¿Quién lo contrató? ¿Vacardín? Ay, yo desconozco Que el otro Pero Giorgi Navarro Este Va a ser esa pasarela Desde el distrito de Imóvil Desde el aire Desde el zip line De Toro Verde Ah, o sea Que va con alas Entonces Yo no sé Yo voy para allá Yo no me pienso A perder eso No, muchachos Yo entre alas Y caneca Yo creo que No, no, no Un saludito Un saludito Al representante Que siga rompiendo Y vamos a ver Si esa faceta nueva De modelo Le va bien Perro Yo lo dudo Ay, ay, ay Una pausa Vámonos Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? Volvimos Acabemos No, estoy aquí orgulloso de ustedes que me están dando la oportunidad de lograrlo yo voy a hacer una cosa como sabemos que estará llegando ya mismito pronto yo quiero hacer aquí un versus yo quiero yo quiero que la gente llame al 787 10 perdón 787 764 1077 787 787 764 1077 y nos digan Tinko Cuyola o Tinkreden y que den una breve explicación de por qué es Tinko Cuyola o Tinkreden así que empiecen a llamar las linas están abiertas 108 777 64 1077 777 787 777 777 777 777 777 777 777 7777 777 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 1975 prize yo lo dije pero vamos a decir yo lo que quiero que sepan que no se pueden perder el concierto más está bueno que van a ver unas sorpresas que la gente tiene bueno yo yo no me atrevo a decirlo yo no me atrevo a decirlo yo me caso con una de esas sorpresas bueno pues también su cuenta de papi 5 o tigre y como está bien, pero voy a hablar con calma voy a hablar con calma dímelo es un sencillo, como un rincolado y para que va a ser el rey oye, el rey tú has peleado tu último rey en otro de la de tu canción y la rey, quizás voy a decir con lo que estaba ahí pero hablo de lo del país ajá ese fue muy personal sí, sí, sí oye oye gracias por tu opinión gracias por tu opinión buenas tardes papá gracias por llamar tenemos una próxima llamada buenas tardes se nos fue llamen 787-764-177 la llamada número 10 la vamos a permitir que hable con Coscurio del Ale pregunte lo que quiera cuando Coscurio esté aquí a la número 10 a la número 10 sí tenemos llamada tenemos llamada tenemos llamada buenas tardes ¿quién me va a hablar de la tarde? buenas tardes Camper, te amo que lindo que igual, mi amor aunque no sepa oye, pero a ti vamos a tener que sentarte a ti mira, yo no sé qué voy a hacer Camper, ¿cuáles son tus técnicas? porque a mí nadie me quiere yo no sé caen solo, fíjate pero ¿cómo es así? ¿cómo así? eso nos encantó no te voy a dar mi código chula pero dale uno probare uno te hemos llamada buenas tardes quien confiarlo con cabeza de buena vista con cabeza de buena vista dime dime cabeza con quién reno o coco con eso dime qué fue dime dime cuál es tu opinión primero ahí ahí está la H después va la U ¿cómo? no se entendió más el R no tiene que ver con ese hombre ya está y en qué te basas para que digas que concluyó la gana como dice yo concluyó la gana con él cuanta con él está bien bueno pues va 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 2-0 gracias cabeza si tenemos una llamada buenas tardes con quien hablo si buenas y buenas la casa lo que es lo que es un marcado puedo decir cuéntame tipo q igual no e ahí está ya está no pero sí no no eso estamos claro él es una línea completamente diferente en lo que hace lo hace exacto y lo hace bien y lo hace bien no sé y lo hace bien no se puede menospreciar en su talento pero pues con esta duro tiene razón tiene razón gracias por participar buenas tardes buenas buenas tardes con que hablo si voy a estar en vivo eso está bien que todo tengo problemas hay amor pero dime tengo que ingresar número 4 tenemos más llamada producción ok siga comunicando 6 7 8 7 7 6 4 17 7 pero si te un cruzacalle fue empiezo hoy y no empecemos revolvamos a seguir con esta pelea eterna que sigue con el teléfono el ajo bien jode que te jode con el teléfono acabo de ver por aquí que el gobernador dijo expresó ahora mismo un comunicado que mañana hay día regular de clase trabajo todo el mundo de casco para la escuela bueno porque se supone que íbamos a cancelar lo más seguro es que tenía el beneficio de la duda aunque se inunda el salón cuando el gobe diga mañana de casco no todo eso está bien que se haga ese tipo de anuncio porque siempre la gente que mantiene informada y si el gobernador se suele expresiones pues hay que hay que comunicarlo correctamente lo que sí lo que sí tengo que decir la hora que hablan del gobernador yo no puedo creer cómo es que luma vuelve otra vez a decir que viene otro aumento más pero vea que es esto vamos a seguir aumentando y espero que entonces no se me vaya la luz el contrato de ellos está por vencer al menos que el gobierno se oponga a la renovación del contrato pero el contrato va a volver a ser vigente entonces que es lo que está pasando cuando es que de verdad porque yo te voy a decir una cosa ahora yo me voy del lado del pueblo yo te voy a decir una cosa sinceramente el comerciante es la persona que le da vida a la clase media y mueve la economía de un pueblo como es posible que yo me haya enterado en un medio de comunicación que creo que fue el de jay foseca que las panaderías supermercados la luz está llegando de 14 mil 12 mil 8 mil dólares cómo es posible eso una cosa rica misma esa misma forma de un empresario un comerciante pueda seguir progresando cuando él sabe cuando la luz está de esa manera definitivamente yo entiendo que vamos en retroceso y yo quiero ver la verdadera prueba de fuego ahora de luma este fin de semana porque si yo estoy subiendo y subiendo y subiendo y entiendo que el pueblo merece la calidad del servicio que están facturando yo te digo la verdad yo tengo la forma correcta fin de semana pero yo tengo la solución para eso escuchar puedo opinar pero sería bueno sería bueno sí pero más bueno soy criticando la mera yo le diría a este país que utilice contrato los servicios de la compañía simens que es la compañía número uno de la energía eléctrica del mundo y es alemana yo pienso que ellos deben hacer esa primera inversión bien es enorme donde están utilizando esta compañía ahora mismo bueno ellos han sido responsables ellos han sido responsables de muchas reestructuraciones en europa y toda la energía eléctrica después de por ello en europa pero inclusive en maría ellos vinieron hicieron unos trabajos en puerto rico que no hay una infraestructura que ayudaron y por gracia eso llegó a la luz más rápido con esa gente bueno venezuela y venezuela que venezuela es un país enorme comparado con puerto rico puerto rico cabe como cuatro veces venezuela 20 el gobernante de ese de ese país de venezuela contrato a simens para que le haga toda la electricidad del país completa con la vida con una mira creo que a 10 años o sea si ellos lo pueden lograr imagínate en puerto rico lo pueden hacer en nada me dice producción que le demos llamada no lo que es lo que es los doctores que se están yendo del país no hay especialistas la luz ahora mismo un problema en puerto rico como existían república dominicana que yo creo que nosotros estamos siendo escuchados tú crees que realmente se están preocupando por la voz del pueblo lo que pasa es que si ellos no van si ellos no están escuchando todo lo que se está hablando porque lo hablan en diferentes medios de comunicación se están haciendo el de la vista largo entonces cómo te vamos a regalar en cuántas cosas no se hacen de la vista no pero ya está bueno de verdad ya me cansan llamados recién por ti sabe que me voy a posturar no sé dos horas son muy poquitos de verdad sí sí aquí hay mucha pasión entre nuestra candela se enteraron lo que pasó con el que él había sido sentenciado por los delitos que se le estaban disfrutando pero no pero eso fue de unos cargos pero después fue sabe fue imputado por unos cargos y ahora volvió otra vez a salir culpable y la lectura de sentencia va a ser en tres semanas sabes que de verdad tipo para mí que se tiene que despedir de la calle ya ya era hora sino de verdad fue asqueroso lo que hizo fue lo que pasó con el que sí lo que pasó bueno acoso sexual pornografía infantil sabes cosas que de verdad son un asco de verdad y de verdad no importa de quién vengan fue sentenciado a 30 años de prisión y 5 de supervisión de libertad condicional y eso fue los primeros cargos pero ahora tiene que ver los otros segundos otros cargos que estaban pendientes y pues esa noticia hay que darle más seguimiento porque de verdad todavía está ahí como concretándose el que tiene un problema serio es Donald Trump ese sí que tiene un problema serio ese sí que está jodido ese no se libra yo no lo veo que se esté librado de nada no 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 ese está guayado y pico ese ese le encontraron unos documentos clasificados pero él dijo que era porque es para su biblioteca sí pues sí para la biblioteca hay documentos que en eeuu son clasificados y no recuerden la biblioteca de él ni el papa a que sepa sumbar los poderales y no hay no hay seguridad nacional no hay no hay brea y más el contenido que había en esos documentos que eran sabes cosas desde secreto bien del estado de otros países que eso puede eso puede si eso salga pública se puede traer una guerra pero sabe este tipo de verdad mira yo estaba cuando estaba don al tron la economía yo siento que estaba corriendo bien ahí ahí pues yo tengo que aceptarlo pero pues tiene unas cosas como que de verdad que como de no crearse siento que racista me entienden y pues no 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 con eso no se impactó con el tron era medio cojono pero tenía la economía bastante movilidad en cuanto economía el tipo es bueno incluso él era el presidente de miss universe la verdad y él sabe de negocios sabe él sabe lo que va él es un tipo muy brillante en cuestión de economía pero es como dice como dice mucha gente el 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 tu ser un éxito un éxito una persona exitosa de la economía tiene que tener otras cosas para poder ser un presidente de los eeuu sabe de verdad que no solamente administración hay un montón de cosas y ustedes han visto que es el primer presidente que tiene tanto problema en su administración incluso inclusive tuvo que uno unos cargos que se le fueron pues desestimado pero de verdad que él ha tenido una controversia muy fuerte desde desde el principio se es el único presidente que ha tenido todos estos espichos y de verdad pues incluso me enteré por ahí que ni lo invitaron para el entierro había una tradición que se invitaban a los expresidentes de los eeuu en esta ocasión no iban a invitar a nuestro por la situación pero exacto pero para que él no se sintiera mal no invitaron a ningún expresidente a nadie para quien confirmó no solamente eso salió en la prensa de europa eso salió de su público pero aparte de eso si bailen como presidente actual sí estuvo y fue invitado el único presidente que fue el que está en función es que está en funciones pero los expresidentes no fueron ninguno porque simplemente no se sintiera mal pero no 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 pero siempre esas preguntas que si no es tu tipo que si esto pero acá estamos de que está hablando y vamos a decir una cosa esta mujer necesita macho ya vamos a seguir los machos yo quiero ver tú me digas cómo es que te gustan los hombres aunque yo con esa excepción de esa sorpresa pero de verdad el acta duro lo que viene claro que vamos pero sí que no me gustan eso sí que están y la visita físicamente si te gustan los trigueños pues ya tú sabes que lo que te gusta y de interior mira yo necesito un hombre con valores y ya de esos casi no hay escúchame es que tenía varias desilusiones seguidas pero todavía puede ser una persona madura entre los 40 y los 50 o no se cuente no pero de me baja pero también equivocada pero cuida y por cincuenta y está red y 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 yo no sé qué vamos a hacer pero entonces ella dice que un tipo de 50 un tipo una leyenda ilustre de puerto rico emilio molina el eje del acordeón que estaba una persona que todo el mundo cuando pasaba yo estoy seguro que cuando pasaba por el viejo que el paz descanse dios lo y murió en los estados unidos parece que ya estaba malito y se lo vieron yo parece que no lo veía en los estados unidos la gente lo quiere mucho te lo digo la gente lo quiere mucho yo te digo que la administración de plaza espero que le hagan su reconocimiento eso sería duro las escaleras verdad las escaleras en nombre de eso no está mal deberían deberían yo tengo que hacer una pregunta ahora para que todo el mundo se entere para que todo el mundo se entere porque yo soy así y a mí no me importa hay un bochinche corriendo tuyo por ahí y yo quiero que tú me corrija si eso es verdad como que un bochinche yo no lo tengo a mí me dijeron que a ti te vieron el sábado pasado con una persona digo no haciendo nada malo pero te vieron junto con esa persona la persona estaba engabanada con traje y supuestamente es un político a mí me gustan los políticos pero no he visto nadie así a mí me confundieron a mí me confundieron quién te dijo eso y cómo se van a confundir viéndote a ti es imposible confundirse pero qué es eso bueno yo te digo está bien pues son mentiras eso es mentira la gente siempre está inventando cosas de mal no tiene más nada que hacer con su vida coño yo creo yo creo que si es verdad no tienes por qué negarlo porque eso no es nada malo tú puedes tener amistades tú puedes tener todas las amistades que te dé la gana así mismo miren y hablando de basboni de basboni este revuelo que hubo con el beso que él se dio es en que gracias a ti que ya empezamos no empecemos con ese tema otra vez yo quiero tocar yo quiero tocar basboni se besó en los premios no recuerdo el nombre de los premios pero fue ella en Estados Unidos los premios un voto en el Madison Square Garden él se votó y le dio un beso a una dama y a un chico y ese fue el boom de las redes sociales durante todo el día es que siempre estamos peleando yo sé que es un tema bien controversial pero desde mi punto de vista aunque basboni no sea abiertamente homosexual yo siento que él le está dando una visibilización a la comunidad gay de hacer lo que te dé la gana por ejemplo Ricky Martin Ricky Martin es abiertamente homosexual desde muchos años y yo siento que toda su vida ha sido pisoteado por la gente él ha hecho las cosas como son se ha ido por la ley, se casó, tuvo sus hijos ha hecho sus fundaciones él ha hecho todo, él ha aportado tanto positivamente y siempre a la gente le da con él y le tiran con todo que si él, que si él ahora basboni por sus pantalones se que la gente te da con él, hace lo que le da la gana y ya, nada pasó tú me estás diciendo que tú entiendes que basboni representa la comunidad homosexual es una buena representación porque la realidad es que la comunidad gay no tiene una como que estas representaciones así en el género y aunque no sea algo que es tampoco para aplaudírselo me gusta que él tenga ese cascarón ese pellejo de aguantar lo que venga yo soy así y esta es la que yo te voy a decir una cosa voy a hacer una corrección no es que él represente la comunidad simplemente es una persona que reconoce los valores y los derechos que tienen las personas de la comunidad y las personas normales, digo así lo veo yo no, porque él es un artista que no ha sido identificado abiertamente gay y él simplemente lo que ha hecho pues ha sido un acto de besar a un hombre y dar una ley yo pienso pues que es un hombre liberal y pues normal yo no podría estar presente realmente a la comunidad no, no, simplemente digo yo pienso que es lo que está haciendo es dándole la importancia como no marginando directamente abre puertas porque gracias a todo este revuelo ha salido también la villanantillana por ahí que también es la primera mujer trans en el género urbano y eso es un gran lobo yo no sé porque si Bamboni no hubiera salido con todo este revuelo villano jamás en la vida se hubiera pegado o sea, es la villanantillana indirectamente muchas puertas en el género yo pienso que quien realmente está representando la comunidad homosexual es John Mico esta chica es libre ella escribe sus canciones directamente para las mujeres y ella es ella en todo momento está comenzando, quisiera ver como que más de John Mico no, no, está dura durísima, durísima pero quiero ver más apenas está comenzando su carrera pero de verdad sé que tiene mucho potencial pero mira, yo estoy bien molesta otra vez es que aquí está todo el mundo dándose besos por todos lados a mí nadie me da nada pero yo ahorita por todos lados yo besos y a mí una liquida de un beso ahorita yo digo vamos a conseguir un macho esta muchacha verdad que sí y entonces dijo que no pues decidete decidete es que así soy cambiante a veces se nota pero hazme caso con todos los... pero yo estoy segura que si yo me pongo a hacer aquí un debate para elegirme un novio se va a hacer bien difícil contigo porque es que la gente no sabe tú eres bien difícil no, pero por eso no, 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 por eso él también tiene que saber que tú llegas tarde que no cocinas que se te quemará arroz se te quemará arroz que planchaste una camisa y le pediste un boquete así de grande y te atreviste a decir que viene así de acá esa cintura eso está duro este hombre es el papel de embustero más grande del mundo pero ven acá que es verdad que es peliculo que es eso no, hasta aquí llega nuestra amistad eso es lo que se puede que es mía no, venga están no, venga están metiendo fracas yo esperaba no había que a mí o no cocine algo porque en verdad chacho tú sabes lo que te vas a tener que conformar ¿verdad que sí? con un Chesh Boyard claro que no yo si fuera cocinando y de las dos cosas ¿cómo? ¿cuáles dos cosas? las dos cosas las dos opciones de platos que ustedes elijan ¿cuál es tu plato favorito? mi plato favorito a mí me encanta el sushi pero chica no, pero eso es de lasaña exacto tú eres un tu plato ¿te gusta lasaña? me encanta lasaña con arroz blanco con arroz blanco sí ok, y tu plato favorito ¿cuál es? mira, a mí me encanta el pastelón y también me encanta el arroz con salchicha pero no mezclado pero de esos del arroz me encanta el arroz con salchicha yo pensé que te gustaba mezclado mi plato favorito yo no mezclado no mezclado mi plato favorito es arroz con salchicha y víctima en cebolla ave maría ay revolito pero de verdad contigo va a ser bien difícil pero no todo el mundo lo sabe hacer ahí venimos con las 10.000 exigencias de los 100 datos de todo de todo de todo la marca del adobo sí, exactamente no, yo me imagino enviándome la lista ¿sabes qué? nunca te voy a cocinar me envía la lista necesito que me cocines con esta cantidad y este adobo este adobo si no es adobo ya no vas si vas a hacer si vas a hacer el reguero que hiciste si vas a hacer el reguero que hiciste anoche con unos trapos de postcon mi amor dejó todo el piso mi amor dejó todo el piso ¿verdad? era nosotros nosotras en una reunión ella comiendo postcon y todo el piso llena postcon café oye pero nena no, no, no de verdad que la mujer que vaya a estar contigo yo le deseo suerte y mucha bendición va a tener que llevarla ya donde el papa porque la bendiga está bien yo no tengo que conseguir ninguna yo sí que no tengo que conseguir ninguna yo estoy bien como estoy mío cuéntame los proyectos que estás desarrollando cómo te vas con eso de piña colada mira pues me va super bien gracias a Dios estoy contenta de hacer lo que es más tropical que una piña colada esto es un programa de entrevistas a famosos en donde vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de lo que es la vida de estas personas y como ellos superaron ciertos retos en su vida esa parte que la gente no conoce mucho pues yo quiero exponerla para que para que se motiven e inspiren porque en definitivo hoy día vemos que todo el mundo ve el éxito pero no ve el proceso y piensan que llegaron a la cima de la noche a la mañana y mira por ahí Reúl me debe una como si tú me debes una entrevista ah una entrevista si 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 impactante vamos a hablar la vamos a hacer la vamos a hacer de verdad voy a dar la mejor entrevista de mi vida yo lo sé yo estoy contenta porque voy a entrevistar a Reuel mira Reuel y también tengo por ahí la ropa bueno pero no me mires con esos ojos ya vamos a empezar a pelear miren 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 ustedes vieron un video preguntarte para que la gente entienda yo a la rosa ley se presta que ya una actriz una actriz muy famosa en puerto rico que tiene como mucha trayectoria ella para que haga su práctica que resulta ser que el proceso de entrevista el chico pues normal es un estudiante entiendo yo que está en su proceso de aprendizaje y la tutea para la entrevista y le una persona de edad para mí para mí hizo lo correcto entonces porque una persona que pero para mí sólo correcto sabe porque lamentable si tú estás estudiando comunicaciones si tienes que hacer las cosas correctamente y si a ti te toca entrevistar a cualquier persona usted no le puede estudiar al menos que usted le pida permiso para estudiarlo y entonces ella hizo lo correcto porque ella pudo haber esperado que se acabara la entrevista o no sé yo pienso que lo hizo bien yo vi el vídeo y yo creo que están llorando mucho para empezar yo vi el vídeo creo que están llorando mucho ella no lo hizo de forma malas yo no la vi a ella con mala intención realmente yo creo que ella quiere ayudar a este estudiante y ella lo corrió en el momento yo también fue presentadora y yo creo que ella tiene el conocimiento porque fue también profesora cuando yo estaba en la universidad a mí me enseñaron que uno no debe estudiar en ninguna entrevista a menos que se ha permitido y qué bueno que lo hizo que bueno que lo dice yo pienso que lo hizo muy bien yo creo que están llorando demasiado es de hecho ella le toca la rodilla el joven y se lo dice como con cariño ella no se lo dijo de mala forma ella se lo dijo con cariño dejándole saber mira yo creo que vamos a empezar otra vez no me toque yo estoy de acuerdo contigo está muy bien y de verdad de verdad el muchacho nunca va a olvidar eso yo estoy segura que él no va a volver a tu tierra hablar yo hubiera perdido el hilo de las entrevistas pero en parte de él yo sé que dentro de todo él se buscó un buen aprendizaje por esa experiencia además de que yo no sé qué va a pasar con él en su carrera lo mismo que puede pasar a todo el que vea la foto yo subió este mío en su instagram ahora un infarto está ahí ahí está en una pose de cuidado la combinación de color y la combinación bueno mi gente quiero que sepan que ya dentro de los próximos minutos vamos a estar recibiendo a Coscullo era mira dónde está Coscullo porque él se conectó aquí al live y de repente se escuchó ella está bien intensa ¿verdad? bueno yo quiero que ella llegue porque quiero que comparta con nosotros eso que no he hablado con nadie más yo soy yo el que tengo la vista prendida no pero ya dentro de pronto vamos a estar recibiendo a Coscullo era quiero que sepan que estén pendientes no se vayan para que le pregunten vamos a estar cogiendo llamadas del público para que le pregunte lo que ustedes quieran preguntarle el público puede llamar entonces si vamos a coger por lo menos tres llamaditas para que le pregunten algo a Coscullo era todo con respeto acuérdense y Coscullo era va a estar contestando todas las preguntas que se le han estado haciendo aquí a ver a ver si por lo menos la competencia allá pues logra contestarse sus propias preguntas gracias a mí ya llegó aquí el príncipe Coscullo era Dime Coscullo, dime Dime Coscullo, dime Ahí con el gorlo ya pasamos a la vuelta ¿Estás bien? Tranquilo, papi Mira, José, hicimos ahorita hicimos ahorita 10 llamadas y diste chiva perfecta Sí Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, José vamos, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado con la tiradera tuya con René y pues ya sabemos que saliste victorioso hay unas preguntas y yo te voy a hacer esas preguntas ¿te quedaste con las ganas de que esto continuara o...? Es normal, brother, tú sabes que si seguías hay que trabajar más, hay que seguir pero me quedé un poquito tú sabes que yo no escucho nunca las tiraderas que me hacen a miso yo me quedo con la mente fría y ahora que yo estoy bien, ¿sabes? eso es la tiradera, tiradera en vez de que se saca por el techo es el que pierde y tú te sales por el techo y te pones a ver entrevistas Sí, sí, yo pienso... ¿Poco, pero vas a tirar otra vez o no? No, si me tiras pues... Está re lindo No, no, es que yo te digo la verdad, yo pienso que él no debe tirar llamar nada porque pues lamentablemente no hay quórum para eso ¿sabes? porque ya si después de nueve minutos no pudo, no pudo con la vuelta pues yo no sé que pueda hablarla ahora pero anyway, José, sabemos que René es un buen exponente en lo que hace ¿Tú lo reconoces también? Seguro, no lo haga No, 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 hay que reconocerle su área, hay que reconocer... Esa es la mentalidad que debe tener pero anyway, José, otra pregunta que el público está... o sea, que quiere que tú pongas claro René en la tiradera habló de que te tiraron un zapatazo y que supuestamente el zapatazo te dio yo estoy claro que no fue así No está tan bien lo corrido en un post que hizo donde eso no llegó pero es la... Es un video en YouTube y todo que... Sí, no llegó No llegó No llegó ni cerca, ¿no? Yo estoy cantando si alguien tiene un zapato puede ser que está aquí en 6 o sea, como para el show Claro, claro Eso ni cerca ni me di cuenta Y ese día hubo un diálogo entre ustedes o algo después de ese evento después de esa situación Sí, pero era todo como que... normal, papi yo dije, papi, para que le caiga, que le piense lo que quiera y después estaban preguntando ah, no, para quién es eso oye, para que le caiga, oye Normal Mira Coscú, pero yo no soy tanto de tiradera explícame, ¿cómo fue que surgió esto, esta riña entre ustedes dos? Bueno, esto es una cosa que... Yo estoy llevando un tiempito y llevaba un par de años, ¿verdad? a la vuelta de él y como que... qué sé yo como íbamos arriba una vez y hablábamos y él dijo como que... ah, este... qué sé yo, nos va a coger un año entero que si yo tengo una serie de Netflix ahora y me la dije, ¿por qué nos va a coger un año entero? porque tú tiras una vez, te voy a plantar sí y... y... como que... Pero esto no es personal, esto es profesional bueno, no es montado ¿sabes? las tiendas ninguna es montado, son de verdad pero... qué sé yo, ahora fue... lo que despertó toda la vuelta fue Omi de oro Omi dijo algo de como que... qué sé yo quiero envolverme en lo de los homosexuales de las cosas de los satánicos y todas esas cosas y le estaban tirando a Omi y yo como que... qué sé yo lo que dijo ahora hace sentido yo... para que no le tire el suelo yo dije... ¿sabes? comparto... lo que Omi piensa yo también pienso así sí, yo me acuerdo el comentario y hablando de ese tema y él rápido subió una foto con Tokicha qué sé yo qué como el más satánico diciendo... y es como que siempre pullar pero sin tirar claro y después yo le escribí qué vamos a hacer ah, tú estás desafiándome tú estás... y nada dijeron tira tú adelante pues ahí tiene pa... José, no... no pensaste que... bueno, y lo sabemos nosotros que seguimos hace un año y que estamos en este negocio sabemos que es una des... que es una desventaja completa tirar adelante pero obviamente la seguridad con la que tú tenías pues se demostró que no te importó y tirarte adelante es que en verdad tú sabes que yo tiré como... qué sé yo como para ponerla a ponerla en la cancha uno tira así de... no se sabe que eso fue un medio cosillo como que... eso de los fanaticados no sabía porque las cosas en general que yo sabía más o menos sin meterme en política sin meterme en nada pues las puse ahí de que... dale, pues yo voy a tirar adelante para que tú me tires y después yo... por la misma y con todo este revuelo que hubo entre villano y Tokicha la pregunta que vengo para ti es es que ocurrió la homofobia yo creo que voy a crear la comunidad gay tu perspectiva no, macho no, de un montón de amigos gay mejor, ¿sabes? no, no todo fue parte de tu tiradera no, no no, no cuando él dice revuelo ¿sabes? porque nosotros tenemos lema y nosotros en eso nosotros no... eso es imposible ¿sabes? hoy en día yo tengo hasta familia que son... tienen sus preferencias sexuales y yo... ¿sabes? yo nunca... yo tengo buenas amistades gay y de verdad a veces son hasta más sinceros que... que la propia gente que son straight ¿me entiendes? fíjate, yo nunca... nunca por mi mente me ha pasado este... la homofobia nunca me ha pasado y yo sé que... no es que yo hable por él pero yo sé que él no... 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 no está en esa vuelta ¿me entiendes? es como él... lo que yo quería decirle era como... sabes, lo de... ahora que está de moda los machos que haganse con otros machos aunque no sea gay ¿sabes? si... lo está haciendo... sí, pero eso yo lo tengo más también eso yo lo dije que lo haga porque lo sientas de corazón no por rating exactamente exactamente pero yo siento que debe haber un respeto para la comunidad claro que sí entonces si tú haces algo por seguir una tendencia y no lo haces porque es tu diario vivir es tu... es tu... tu sexualidad o... o lo haces por amor pues ya lo veo como... como que lo está usando como una herramienta de trabajo no sé si me entiendes y eso siento que es una falta de respeto digo... yo... yo lo veo así ¿me entiendes? lo que pasa es que vamos a fondo general recuerda que... hay muchos... hay muchos artistas que la fanatica de ellos los nenes... los chamaquitos de 10 años para arriba y cuando son ellos pues... en una edad como que... se dan el primer beso y no les gusta y ya sé yo y como que le están dando el break de que oye un ídolo tuyo está haciendo lo puedes pesarte con macho y uno no lo puede a los chamaquitos darle esa... ¿sabes lo que te digo? lo confunde... lo confunde... lo confunde... porque los niños tienden... y esto es una realidad... los niños tienden a hacerle más caso a lo que ellos consideran su ídolo que a sus propios padres claro... entonces sí... en eso estoy totalmente de acuerdo y lo dije también en un podcast... este... y es así... José otra pregunta... que te tengo... en la tiradera él dice... él hace alusión de que hubo una reunión en... en un barrio de Puerto Rico... este... y que él bajó para allá... y que... ¿qué fue lo que pasó ahí? para que ponga a la gente clara sobre eso... el bajó... el bajó... y... hablábamos... pero él no bajó para eso... el bajó... por uno de los que ya había dicho... esta gente son unos fuegada... él quiso bajar... para que se lo diga... se lo dije... y no hicieron nada... tú sabes... en verdad la vuelta... que no se puede... claro... sí... que no pasó nada allí... ajá... no pasó nada... yo ni hablé con... René... nada... no hablamos nada... ok... y una pregunta... José... Elías de León... en estos momentos... sabemos que Elías... para ti... tú lo quieres mucho... Elías quiere mucho a René... Elías está en una posición... bien... bien... desagradable... para él... porque él no puede... él no puede irse... ni para tu lado... ni para el otro... ¿Has hablado con Elías? claro... ¿y qué te dice Elías? yo creo que es algo desagradable... papi... si a mí... dos de los míos... estuvieran... guerreando... y... causaran el impacto... que ha causado esto... yo estuviera... eso... eso es un hecho... eso es un hecho... lo que ustedes dos han creado... en esta tiraera... yo te lo digo... yo llevo 30 años... en este negocio... y yo te digo... que yo estuve al lado... de una de las personas... que más tiraera hacía... y era Héctor Elfader... y yo te lo digo... aparte de que... estamos en una era... de redes sociales... y digital... pero... nunca... en la historia de este género... se había visto... una tiraera... que llegara... a este nivel... como llegó esta... o sea... de verdad... peor sería... que Elías... diga... diare... me barrieron el mío... pero por lo menos... fue uno de los tíos también... que lo barrió... ese ponche... también fue el día... el mío barrió... eso es un ponche... eso es un ponche... yo creo que... yo creo que... yo prefiero que haya sido... uno de los míos... ¿entiendes? te voy a... te voy a hacer... te voy a... te voy a... quiero que te pongan... yo me voy a poner... a tratar de poner en tu lugar... acabas de... acabas de ganar una tiraera... sabemos que en esa línea... tú... pues... obviamente... la dominas muy bien... pero... Cosculluela... tiene... que darle... música... al público... y... quiero saber... si ya vienes... con algo parecido... al príncipe... el príncipe 2... es lo que estamos montando... ahora mismo... escuchen bien... el príncipe 2... jeje... todos los temas... son como... lo que le gusta a la gente... en verdad... uno muchas veces... monta en la ola... y esto y lo otro... pero... por la misma tiraera... yo me doy cuenta... papi... que la gente le gusta... un estilo mío... ese es el estilo que le gusta... no es tiraera... es... ese estírito mío... de... exacto... el floteo... con qué persona... que no sea de género... de reggaetón... te gustaría grabar a ti... y no sea de adultos... no sea del género... y quién son... de que no sea de género urbano... de otro tipo de género... por ejemplo... para salir de tu línea... mira... me gustaría experimentar... y que una celeste... no sé... este... eduquerre... por la ayuda... porque... con Grey... te gustaría hacer algo... eh... yo tengo mucho... ahora mismo... bueno... estoy escuchando los copos... pero... no... no me gusta... este... yo escucho de todo... yo escucho rock... ahora mismo... estamos escuchando mucho rock... cuando uno está montando... tú sabes... que no me quiere parecer a nadie... no mira... yo le voy a decir una cosa... a ustedes... yo... y yo... se los puedo decir... ustedes tienen que ver a Costco... como monta... cuando está montando... Mueca te lo puede decir... Mueca está por ahí... saludito a Mueca... la bestia... ese gorlo... ese gorlo... ese gorlo es... óyeme... la... la verdadera... alma secreta... desde que... mira... desde los principios de Costco... yo he visto ese gorlo decirle... no papito... eso no va... sabes... es bien exigente... sabes... este hombre... siempre ha confiado en el oído de ese macho... que de verdad... a él hay que felicitarlo... pero el gorlo sabe... que cuando este tipo... va a montar... escúchenme bien... este tipo... se monta en un carro... se va y se parquea en un parking... solo... empieza a escribir... para la moza... no... y a veces coge... y a veces coge... se baja del carro... y se empieza a caminar... por toda la calle... a dar vueltas... a dar vueltas... y buscando... a veces se para... frente a la playa... José... espérate... espérate... te paras frente a la playa... a... a... mire... y la tiraera... donde... en donde estabas... en Miami... me puse la tiraera... y voy a salir a correr por aquí... salí a correr... y en verdad... por allí... no puedo correr... porque... mucha gente está... jeje... jajaja... marco... jodiano... jodiano... pero yo caminando ahí... pero yo caminando ahí... voy con los dos celulares... uno voy con las pistas... y con el otro en el pasa... tirándome los boy... por allí voy... mira... yo sigo escuchando... la vuelta de que... supuestamente... coscuyuela... hay mucha gente que le escriben... Y yo les voy a decir una cosa y él lo va a explicar. Coscuyela nunca le ha ayudado con un lápiz en una tiradera mientras yo estuve con él muchísimos años. Nunca. Él lo va a explicar ahora porque también está eso que se pasa diciendo. No, que a Coscuyela le escriben, que si esto, que si le escribió culano. Siempre dicen eso. Sí, pero ahí, ponlo claro. Pero en verdad, es que lo que pasa es que como, por lo menos yo, yo estoy en el negocio. Y en este negocio tú me traes un palo y yo lo voy a cantar a mí. Si es un palo y yo lo canto, no me importa. Pero, pues mi fuerte es el maleanteo, el rap y la tirada yo creo que es algo ya personal porque nadie va a decir lo que tú le quieres decir a alguien. Claro. Tú, entiendes. Y cuando tú tienes ese y yo que, fíjate, soy te caso del lápiz. Dios, olvídate, yo amanezco ahí, monto, qué sé yo. ¿A quién le tiraría Coscú? Ahora mismo a nadie ya porque... ¿Estamos en paz? Sí. Bueno, es que... Es como todo, si alguien... Me tengo que defenderme, defiendo. Yo estuve viendo en un programa, yo estuve viendo en un programa de comunicación que mucha gente pues conoce. Y estuve viendo como que quería como que acreditar como que existe un nuevo contrincante contra ti. Y yo decía, yo miraba eso y decía, Dios mío, pero ¿cómo es que pueden crear algo que no existe? Porque las balas locas siempre existen en este negocio, hermano. ¿Sabes tú? Ok, hoy José tiró una bala loca y aquel tiró una bala loca por causa de ella, tú dices que eso es guerra. Señores, no hagan eso porque... Porque hay un montón de medios que se meten en esto del reggaetón y de la vuelta y del género y de aquello. Y son gente que no son del género. Tú eres del género. ¿Pas tus discos tú le has montado cuartas de eso? ¿Me entiendes? Y si no se conocen el género, no saben nada de tiradera, no saben nada. O sea, no estoy hablando, estoy hablando para que haya temas ahí y tal. Sí, para crear contenido, para crear contenido. Ay, ay, ay. ¿Qué crees de René cuando mencionó tu familia? ¿Te sentiste ofendido? No la escuché, no llegas hasta allá. Bueno, ya todo el mundo te hará costado. No, es que hay veces que suben cosas en Instagram y ese cantito lo tienes. La verdad es que no la escucho, no porque está aburrida, aunque está aburrida. Pero no la escucho para mantener la cabeza fría, ¿me entiendes? Y le digo al gorlo, es como cuando alguien te falta respeto y tú no quieres ni oírlo y tú dices, ¿qué dijo? Y el gorlo me hace como un PowerPoint, una presentación real. Pero prácticamente es real, señores. A veces ustedes piensan que el cusco dice, yo no escucho la tiradera de nadie. Y la gente puede decir, chico, ¿pero qué embustero este tipo? Para contestarle, para contestarle, hay que escucharlo. Él tiró así porque él escuchó. Como dio el error, tiró caliente, tiró molesto, tiró... Sí, eso es lo que tiene que estar tranquilo, tiene que estar vacilando. Y es así, y es... Si te pones a escuchar, si te pones a ver los shows y a toda esta gente que nos estábamos diciendo que si inventas las cosas, te vas a calentar, ¿me entiendes? Te vas a poner, ah, ah, voy a decir algo de este, y de esa emisora, y de aquello, de esto. Y papi, vas a hacer una tiradera ahí súper loca. Tienes que mantenerte frío. Ahora es que yo estoy viendo las cosas. Y me pongo yo, ya de rayo, ¿quién dijo esto? Sí, sí, porque en el momento es imposible seguir el trote de la tiradera, porque, oye, me vuelvo y te repito, yo estuve, papi, pendiente desde el primer día, y tú sabes que tú y yo no estábamos hablando, no habíamos hablado hace como seis meses, o cinco meses, cuando salió la tiradera. Yo te tiré, yo salí a la tiradera y yo dije, alguien que sabe, que sabe como yo soy, y mejor menos reabultirame por encima de lo que está pasando. Sí. Era, este hijo, esto, te da... Ok, y ahí yo tengo balas para la otra... Claro, porque lo que pasa es que es imposible, que cuando empieza una guerra, es imposible tú estar al día entre todo lo que está pasando, ¿sí me entiendes? Entonces, yo soy un tipo que, vuelvo y te repito, tú y yo no nos estábamos hablando, pero si el gallo mío, porque somos familia, el gallo mío, pero es una guerra, se olvida todo lo que está pasando. Hay que estar ahí, ¿estás entendiendo? A mí también se botan barras. Sí, sí, sí. Y yo la oigo, después me pongo a contestar cosas que me molestaron, yo voy a decir algo. Exacto. ¿Entiendes? Como lo que están diciendo, no, que si el zapato... Entonces, si me pongo a pensar en eso, y es una cosa bien estúpida, no hay ni tantas cosas que riman con zapatos, te tienes que buscar la vuelta por ahí... Sí, como el ajo, el ajo, el ajo, como el ajo. El ajo, el ajo. Le quedó... Le quedó... Como que la pinta de enamorado, estás tranquilo, estás soltero, estás enfocando tu carrera. No, mamá, estoy suelto por ahí, olvídate de eso. Ya rayos. Vean. No, aparte de así, no hagas como este, que lo llamaron cinco machos hoy. Te amo, te amo. Se puso a decirle a todo el mundo, oye, empiezo en la radio, tírenme. Claro que no, chicos. No, no. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Jopi, qué bueno tener este privilegio, quiero que sepa que esta es mi primera entrevista en los medios, esta es mi primera experiencia en los medios, eres tú Macao igual que yo, así que me siento más que honrado que en mi primera entrevista del género, yo la haga con un rico en su hermano, con un joven. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eso está bueno, eso está bueno. Jopi. ¿Eres de la H? Pero es muy reciente, la H de... ¡Molo! No, la H de los buenos. Es de la H de los buenos. Te respeto. Le tiene un reconocimiento a Caspel, sí, porque él ha sido una persona que en la sociedad, en los jóvenes en Macao, ha desarrollado muchas cosas y ha aportado mucho, y hoy comenzaba en el programa y el alcalde le dio un reconocimiento al de Macao hoy. Así que pronto lo voy a tener para colaborar y hacer cosas. Mira, José, ahora que estamos hablando alcalde, ven acá, una pregunta. Manito, se empezó a decir que tú estabas pagándole a los PNP, para que te hicieran una campaña, oye, en el Hemiciclo, en el Hemiciclo. A todo el mundo le paguen. ¡Yo sí! Yo soy muy terrible, y me haces una pregunta a mí. A todos los PNP le paguen. ¡Ay! Eso no es lo que era, bro. Eso no es creíble. Pero que te digo, tú viste el representante, el senador, yo creo que es el senador. Sí. Yo, ¿qué dijo? Bueno, yo no sigo esta música. Voy a decir que eres guiado. Pero a mí me dijeron que yo sea a ti, Coco. Tengo que estar diciendo la verdad. ¿No me estás diciendo? Duro, duro. A veces que van de los políticos que mienten. Este hombre está hablando claro, y ustedes vienen a hablar de él. No, no, no. Están haciendo su trabajo. De verdad, de verdad, que estos políticos, de verdad, cuando... A veces saben coger bando y a veces no. Ahora, cogieron bando que... Reprendo al enemigo. Ya clavaste. Ya está arriba la tormenta. Ya clavaste. Ya clavaste. Ya clavaste. Está en el proceso. Te estaba hablando con el corlo de eso, que la otra vez... Habíamos dicho, papi, ya. Y todos los dos años le dije, papi, te voy a llamar cuando pase la lluvia esta. Y seguimos. Dale, te envía las voces. Y después... Pa, me enganché. Pasó el huracán de María y le dije... ¿Dónde vamos a ir? 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 Eso fue impresionante. Eso fue impresionante. José, dime los proyectos nuevos que vienen en camino a partir de... El disco. El príncipe. El príncipe. ¿Concierto, José? No sé todavía, pero no sé cómo está ahí el tapón duro en el Choli. Sí. Y como quiera quiero subir con discos. ¿Me entiendes? Como quiera vamos a soltar el tema ahora mismo. Tengo temas con Chencho. Tengo testengu. Para la calle que viene. Sí, para la calle. Para que vayan gozando en lo que... Va, 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 va. En lo que terminamos el disco, tenemos un montón de temas. Hay algo que la gente no sabe, que quiero hablar. ¿Te acuerdas cuando descubriste el Drácula? Estábamos... Eso fue en Ochamparte, ¿verdad? Yo te... Papi, ¿verdad? En el auto. Así. Así es que la tienes que tirar completa la canción. Papi, yo se quedó el Drácula. Oye, pero... A tirar el Ñegra lo tuve que grabar de nuevo. El papi no puede tirarlo así. No, Acho, no. De ahí para abajo, de ahí. No ha habido grillo, viste. De ahí. A mí me gustaría como que un junte tuyo con Carvergí. ¿Verdad? Sí, como que es muy necesario. Ese junte como que... Es rico. A mí me interesa. Papi, hazme caso. En el L de la H. Hazme caso. De verdad, de verdad. Tienes que hacer algo con Carvergí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha habido una mujer para mí la mejor que le mete a ella. No, y es duro, ¿sabes? Ella y este, ¿cómo se llama? El que le gusta a Rebol. ¿A cuál? No, a mí me dice a Cuó. ¿Cuál es? Cuidado con un montón de problemas porque a veces tú sabes lo que piensas y después... Entonces, ahora nos dice el featuring que tiene con el político ese. No, no, no.